Los deportes electrónicos que han tomado una nota exponencial en este último tiempo con mucha participación de los jóvenes y cada vez son más los juegos y cada vez son más los jóvenes que se van sumando y así también lo entienden desde la agencia Córdoba Deportes. Y nos vamos a ir ahora, vamos a pegar un viajecito hacia el Mario Alberto Kempes. Miren, ahí ya lo tenemos a la derecha con un marco y una escenografía que como podemos ver es hermoso como el Estadio Mario Alberto Kempes. Y vamos a recibir y a saludar ya y agradeciéndote Héctor El Pichi Campana, presidente de la agencia Córdoba Deportes. Bueno, siempre es lindo recibirte ahí en el Estadio Mario Alberto Kempes. Pichi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿no? Qué linda imagen, ¿no? Hermoso, hermoso. Vemos que está muy lindo el campo de juego. Por lo menos se aprecia desde aquí. Sí, sí, está muy bien. Mucho trabajo para tenerlo en condiciones para todos los eventos que recibimos aquí, más allá de los partidos de local que juega Talleres de Córdoba. Obviamente muchos eventos internacionales que se han disputado en nuestro estadio. Y bueno, próximamente en octubre la final única de la Comebolso americana. Así que la verdad que estamos muy bien, muy contentos. Bueno, me imagino que también con mucho trabajo y con esta presentación en este último tiempo, dándole un impulso a los deportes electrónicos, como fue la Copa de Fútbol, en este caso de electrónico, con más de 70 equipos que han pasado, y ahora con una segunda edición del programa 10 por Córdoba, ¿no? Así es, así es. Tenemos ya en marcha para el mes de agosto. Creo que hoy abren las inscripciones para lo que va a ser el torneo de Nightcraft, que van a poder participar alumnos de las escuelas públicas y privadas, lo que va a ser el primer torneo de LOL, y después también, esto ya es más presencial, el día de la final, que creo que es el 20 de agosto, en el centro de convenciones, donde se van a jugar, porque hay que recordar, la etapa clasificatoria es todo online, pero la final va a ser presencial en el centro de convenciones, y ahí también van a poder participar quienes se anoten directamente en un torneo como Relámpago, de Just Dance, otro evento más que también hace, bueno, para fomentar el buen uso y la participación de los chicos y de los clubes en lo que son estos torneos electrónicos, que tienen mucha repercusión en el mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo ha decidido, en este caso, el equipo de lo que es la Agencia Córdoba Deportes de darle una mayor difusión, una mayor presencia a lo que son los deportes electrónicos? Digo, ¿cómo nace esta iniciativa de darles este espacio tan importante? Bueno, esto comenzó en la época de pandemia, donde, bueno, comenzamos a trabajar en lo que es la realidad de los deportes electrónicos. Teníamos una visión muy sesgada de lo que son en realidad. Después empezamos a charlar con los actores. Obviamente hoy estamos trabajando en lo que es una plataforma web donde poder concentrar a todo este mundo tan fascinante, y que no pasa solamente por el entretenimiento, por como muchas veces vulgarmente lo decimos, ver a los chicos jugando a los jueguitos. Esto es toda una cultura, hay unas buenas prácticas para poder llevar adelante esta actividad. Hay equipos profesionales, es una salida laboral para mucha gente, o sea, toda una realidad muy distinta a lo que uno se imagina y puede ver a simple vista. Así que, bueno, también esta plataforma va a servir para que los padres tengan información de cómo pueden, porque no pasa solamente por prohibir que nuestros chicos por ahí se entretengan con los jueguitos, porque obviamente es una realidad. Está comprobado que aproximadamente el 40 y pico por ciento de la población mundial de una u otra manera utiliza juegos electrónicos. Esto es una realidad que no podemos obviar. Así que la idea desde el gobierno es tratar de fomentar las buenas prácticas de cómo este tipo de torneo va a ser visible toda esta realidad que se vive en muchísimos hogares en nuestra provincia y en nuestro país. Bueno, y a esto iba también, digo, qué tan importante fue el torneo que se ha realizado anteriormente de fútbol electrónico, justamente con la participación de más de 70 equipos. Digo, qué tan importante fue para que hoy se vuelva a repetir con estos dos juegos que la verdad que están en auge, que hay muchos jóvenes que lo practican. Digo, ¿fue importante también esa primera edición? Sí, fue muy importante porque era la forma de ponerlo, de hacer visible una realidad que se vivía. Obviamente estamos en contacto con otras provincias que también están trabajando en este sentido. En el mundo se trabaja así. Para que tengan una idea, en nuestra provincia hay 450 emprendedores o programadores que trabajan programando videojuegos para el mundo. Es una actividad que factura más de 100 millones de dólares al año. O sea, bueno, es una realidad que no podemos evitar. Entonces tenemos que aprovecharla, fomentar, como te decía, las buenas prácticas para todo aquello y obviamente una salida laboral para muchísima gente. Inclusive para aquellos jugadores, en este caso justo el ganador del primer torneo que realizamos consiguió trabajo, lo han contratado para obviamente representar a algunos de los clubes que a lo largo y a lo ancho del mundo participan en diferentes torneos. Bueno, me imagino que ese también es uno de los objetivos dentro de un gran abanico de objetivos que deben tener estos torneos. Digo, que se puedan mostrar y que luego de aquí tengan una salida laboral de lo que practican y les gusta. Digo, va un poco por ahí los objetivos de estas ediciones, ¿no? Sí, suena como raro porque obviamente es un mundo nuevo, todos tuvimos que ayornar nuestro pensamiento y nuestra mirada hacia quienes practican de una u otra manera y hacia quienes encuentran en el mundo de los videojuegos su salida laboral y su realidad, ¿no? Pero bueno, es una actividad que tenemos que apoyarla y que tenemos que obviamente trabajar para que se haga de manera segura y responsable. Bueno, y pasando ahora a lo que van a ser estas próximas dos competencias, Minecraft y League of Legends, primero que nada, ¿a quién va destinado? ¿Quiénes son aquellos jóvenes que se pueden anotar a estas competencias? Bueno, Minecraft tiene la particularidad que se pueden participar a escuelas, son equipos de cuatro jugadores, de dos a cuatro jugadores, obviamente tienen que contar con la aprobación escolar y de sus padres, esto es para escuelas públicas y privadas, sin distinción. Las inscripciones están abiertas, en la página de la Agencia Córdoba de Deportes están todos los requisitos y ya el LOL es diferente porque bueno, ya los equipos son de cinco, ya esto obviamente se va a poder jugar en esta primera parte online y después las finales van a ser el 20 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, ya con la semifinal y final de manera presencial y van a poder en ese mismo momento también participar para otro juego que se llama Just Dance, que bueno, obviamente las inscripciones van a ser en el momento. Bueno, en tu momento, para ir cerrando ya Pichi, agradeciéndote tu tiempo, te has criado con los deportes presenciales, con el básquet de aquí para allá, ya con la vivencia de lo que fue el fútbol virtual, el fútbol online como le llamamos, ¿cómo lo pudiste vivir a esa etapa? ¿Cómo se explica a la gente lo que se vive en las finales, que por ejemplo ahora se darán el 20 de agosto? Bueno, descubrí un mundo completamente diferente, donde cada uno puede jugar desde su casa, esa es la realidad y está bueno, como pasó aquí en el Kempe cuando hicimos la etapa final del FIFA 2022 en ese momento, bueno, que los chicos se junten, que puedan compartir, que las empresas puedan hacer exposiciones de la realidad de lo que trabajan, dando soluciones que se utilizan en muchos campos de la vida, no es solamente que la tecnología está destinada al ocio, también, bueno, obviamente vemos que hay muchos juegos, para tener una idea, la principal plataforma para aprender idiomas en el mundo se basa en lo que es un videojuego, porque vos vas cumpliendo etapas, vas pasando, vas ganando puntuación en la medida que mejores tu capacidad para hablar diferentes idiomas, entonces, bueno, se aplica en la vida cotidiana y eso es lo lindo de descubrir este mundo. Bueno, todos y todas invitados e invitadas a sumarse las inscripciones en la página de la Agencia Córdoba Deportes. En la página de la Agencia Córdoba Deportes están todos los requisitos. Bueno, Pichi, muchísimas gracias. Al contrario, un saludo para todos, chau.